Música Has ganado No Hemos perdido los dos Si, que has perdido tu A ti Música Música ¿Cómo me pone cuando te haces el duro? Deberíamos dejar de hacer cosas el uno por el otro es el uno. Deberíamos dejarlo. ¿Tú crees que estoy contenta? ¿Y por qué no vas a estar? Te he perdido a ti. ¿A mí nunca me has tenido? ¿A mí nunca me has tenido? Hey, homecoming queen, why do you lie when somebody's mean? Where do you hide? Y llegué a pensar que seríamos capaces de olvidarnos de toda esta mierda. Tener un futuro. Bueno, de imbécil, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!